¡Largaron el premio! ¡Premio en roll! Segundo turno. Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista. El número uno tira ventaja sobre el dos. Gana terreno abierto el cinco. Decididamente busca la vanguardia. En la cuarta ubicación viene corriendo el seis. Más atrás se viene desempeñando en busca del opuesto de vanguardia y el once. Y desde el fondo viene corriendo el ocho. Los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los 800 metros con lucha en la delantera. Tira abierto pasa a comandar la carrera. El cinco estira el pescueso de ventaja sobre el uno. En la tercera ubicación ganando terreno el seis. El ocho más abierto el once por el centro de la pista. El catorce por dentro el dos. Fretan los competidores la señal indicatoria de los 500 metros. Y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes por dentro. El cinco pequeña ventaja sobre el dos. El seis abierto el ocho por el centro de la pista. El once y en larga carga viene corriendo el catorce. Descuentan los competidores los últimos 200 metros para el disco. Varios competidores en lucha por la primera ubicación. Ocho y once abierto el catorce. En larga carga viene corriendo el trece que va en busca del opuesto de vanguardia. Descuentan los competidores los últimos 100 metros para el disco. Y va a haber lucha en los tramos finales. El once pequeña ventaja sobre el trece. Pocos metros para el disco. Lucha por la primera ubicación. Cabeza a cabeza el trece con el once. El once con el trece. Y cruzaron el disco. Awww. No.